Música Escuelas de la periferia de Morelia a las que acuden niños, sobre todo de colonias marginadas, son las más afectadas por el paro de labores que emprendió la sección 18 de la CENTE el pasado 19 de agosto. En un hecho sin precedente, el ciclo escolar en Michoacán inició con un paro de 430 escuelas. Los padres piden que regresen a las aulas. Hay paro de los maestros, creo que iban a ir a una marcha y comienzan el lunes. ¿Y a qué le parece esto? Pues medio mal, porque apenas van comenzando y ya empezamos con paros. Pues nada más llegamos y tenían una reunión ahí con los maestros y los padres de familia y dijeron que no iba a haber, que el lunes. ¿Y no les dijeron qué iban a hacer ellos o por qué no iba a haber clases? No, no, dijeron. No. ¿Y qué parecen ustedes? No, pues mal. ¿Cómo les afecta cuando? Pues sí, porque imagínense, van entrando y ya una semana sin clase. En Morelia es bajo el número de maestros que se han sumado al paro, pero en las colonias de alta marginación, los niños de educación básica no iniciaron su ciclo escolar. Que no, que hasta el lunes, que porque se fueron a un paro, que a México los maestros según eso. ¿Cómo les afecta a los niños de esta habitación? Uh, pues bastante, porque aquí en esta escuela de que tienen clases un día y luego ya no tienen cuatro o tres días y pues no. Algunos niños solo estuvieron unas horas en las aulas para conocer a su maestro y recibir los horarios de clase. Otros no tuvieron mayor explicación que un candado en la puerta de entrada. Alexis, ¿cuándo entraste a clases? El lunes y solo tuve clases el martes y ya suspendieron desde el miércoles. Pues nos presentaron a los maestros y nada más, y los horarios, nada más, y los que iban a hacerlos extraordinarios. Para los menores que viven en zonas marginadas de Morelia, no tener acceso a la educación los lleva a las calles a buscar una forma de vida que los saque de la pobreza. Y sí, y eso pues de los padres como que se me hace medio mal porque pues apenas van a comenzar y aparte como que la escuela a veces tiene muchos padres las de aquí, casi no, no hay muchas clases, sí. Sí, porque luego muchas veces dicen los maestros, los niños no aprenden, pero no aprenden porque ellos no vienen a darles clases y no, es que su niño es burro y que no sé qué, pero no, eso es problema de los maestros. Las autoridades educativas aseguran que en Michoacán el paro de labores convocado por la CENTE alcanzó un 10% de las 11.655 escuelas que existen en el estado. Con información de Sandra Sáenz, informa, Cuasar TV.